Muy buenos guachopinos como Irvida, defender como Gato Pansaribak y volver en Urf después de pillar Iwark. Iwark a ayudar mucho a causa de Talibán. ¿Por qué Iwark ahora permitir hacer ejército más grande por alá? Mirar que buen ejército y seguro que mirar después cuando comenzar a golpear monstruo. Ejército seguro destruir todo mandapapa y todo mundo de grieta de invocador. Vamos a empezar destruyendo monstruo azul. Que nos ofende mucho. Casi tanto como se ofende personas sin sentido de humor por este vídeo. Que te quiere hacer Blue, ¿no? Me parece muy bien Neológe, va a intentar robarme a Buffo Azul y seguro que robar por tener Q. ¿A cuánto tienes la W? No, tío. Tener W cada 4 segurundos. Ups. No, 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 no. Segurundos. Poder spawnear 10 bichos por loria de alá. Doble kill, doble kill, no, 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 no. Genio, salón. Vale, vale, vale. Simplemente mirar, qué divertido. Se puede con... Decir todo eso. Acuérdate que tiene escudo. Vale, pideamos. Tengo la... No, no. Tiene pasión. Bueno, vamos a darle caña. Esto básicamente se trata de spawnear la W. Estoy hablando así normal porque si hablo normal me infiltro a la sociedad occidental con más facilidad. Que está todo pensado. También me quito turbante. Tengo que ir a poner voz de musulmán porque nos acabo hablando de verdad. ¿Qué? Ándale, güey. ¿Qué es el sitio? Dice en plan que yo me acabo de decir hablando... Y yo, ¿por qué si pone...? Pero, Sefiros, ¿por qué tu voz de musulmán se vuelve sudamericana? No lo entiendo. No lo sé, no lo sé, tío. No lo sé. Vale. Que vas a vender tacos, ¿sabes? ¿Le has pité ese taco con sucio Warmer? Solo creo que los dos días que viene. Pero que estés liando arriba, a ver. ¡Ostras, que a mí este me ha botado! Me ha hecho botar. ¡Pues el mío! Se botó, güey. ¿Eso no se hace? Me botó, güey. ¿Estás conmigo? Toma un toque, tío. Me botaron de la jurisprudencia, güey. Y yo, pero déjame farmear, tío. Pero si tú quieres que farmear con la Q. Con lo otro, no. Con lo otro hay legal. Vale, buena ahí, buena ahí. Seguís matando. El buen rengarapé. ¿En serio te estás poniendo rengarapé? Tío, que es el elegido. Solo Klaz Kalash. En serio, esto de la nueva W es una gozada. De verdad, es una gozada. La nueva W con balsa. La W la tienes cada 4 segundos. 3,8. Uy, me logué. A todo esto, frikipans. Un momento. Frikipans. ¿Desde cuándo se ayuda? Desde que estoy yo aquí. No creo, pero... Mira, mira, mira. 3, 2, 1... Uy. Uy. Venga, va. Voy a por el loco. A ver, ¿escódice diabólico o no? Vamos directamente a por lo que revienta. No, no, no. El G no, el G no, el G no. ¿Por qué me estás buildeando esto? No, sí, sí. Vente, oí. No, no, no. El G no. Mira, logué, aclárate. Y yo, estoy con la regla. Mira, logué está rayadísimo. Chaya. Voy para allá. Voy para allá. Voy para abajo. Voy para abajo. Con mis bichos. Ahí tengo un ulti. Tengo un ulti. 3, 2, 1. Hostia, vamos a ser no de dragón. Vamos a ser no de dragón. Que con la de bichos que tengo... Lo que pasa es que te lo tienes que tanquear tú, ¿eh? Bueno, venga, se lo tanquean mis bichos. Qué tal ilusión. Sabe que no están viendo esas cosas. Sí, pero los bichos se lo van a hacer demasiado rápido. Opa, que me importe que me estén viendo. ¿No ves? Madre mía. He buscado que al pobre chico dragón. Tú, el Master Joya. Ese muere también. Uno fuera. Farmeadísimo. No, no, no. El C, el C. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No! Hostia, chaval. Está lo que tiene el doble bujo, tío. Nos ha reventado, tío. Pero del todo. ¿Qué build me estoy haciendo? O sea... Bueno, vamos a dejarnos llevar por la magia de la Navidad. Yo lo veo. Yo lo veo totalmente. Yo estoy así pulsando botones, ya está. Yo otra cosa no tengo que hacer. Es lo divertido de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es bonito. Sí, precioso. ¿Es igual? Hostia, que viene Zephyrus. Que viene Zephyrus con el poder del Tracer. ¡Buenísima! Creo que viene Zephyrus. Da igual, se hace la triple. Ya está, no pasa nada. Una triple sencillita. Ah, no. Se está teleportando a medio. Perfecto. Que viene Zy, que viene Zy. Que viene Zy, tú verás. Que venga, que venga. Que venga, que le voy a explicar una cosa. Vente para acá. También le voy a hablar de... Le voy a hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Lol! A ver, Zy. Vente para acá. Que tengo que hablar de un tema de internet cultural. Lo has matado de una ulti, tío. Tío. Pero qué brutal es esto, de verdad. O sea, pero qué asco da el Malsa, por Dios. Qué asco. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso da más asco todavía. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Que va a un segundo. Es que va a un segundo, como detalles, ya te han dado en cuenta. ¡Oh, fuck! A ver, ¿esto cuánto cooldown tiene? ¿120 segundos? No, esto tiene que tener menos, que estamos en uso. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Voy yo también, voy yo también. Estoy muy arriba. ¡Tú muertos! ¡Puta, lo bicho! ¡Que vengan! ¡Vamos a morir! Lo sé, pero bueno. Tío, lo que mátate esos menos, ¿no? Tío, bañao, bañao, bañao. ¿Cómo, tío? Bañao, 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 bañao. Ciberbullying, arroba, policía. Y yo tendría que escribirle tuyo a la policía, pero de verdad. Pero si ya se lo han dado varias veces, tío. ¡Ahí estamos! El intento de caer se ha estado presente. Me quedan diez segundos. Voy a subirme el SIDA. Me chingaba con mi build rancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y este... ¡Vámonos! Es que va a tres y dos el SIDA. En cinco segundos sale chingado. Voy a ir a por cinco. ¡Ah, usted! Me ha pillado el Blue, que el Blue me da AP. Que no lo sepa que lo quiero, pero... Víctor, no hay AP. ¡No, no, no! ¡Ced no, Ced no, Ced no, Ced no, tío! ¡No, Ced no! Voy, 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 venía por Ced. ¡No! ¿No lo ve? Estás podrido por dentro. Así te toquen timo en la ranca. Así te toquen timo en la ranca. ¡Tira pa'cá, tira pa'cá, tira pa'cá! Vale, no estás muerto. ¡Hostia! Lo que le he quitado, ¿no? Sí, Ced. O sea, ¿cómo hace tanto? ¿Cómo hace gente que la tiran? ¿Esto hace no? No, no, no tiene la... No, me reventaron. Me reventaron Waze. ¿Qué es eso de saber hacer el combo tan rápido? Si no. Venga, me tiro. Hemos venido a jugar. Me voy a hacer la bui híbrida. A tomar por saco. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se espiró! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Hostia! Bueno, me lo he cargado. ¡No! ¡Buena! ¡Abole, gente! Me cuesta un gancho de blitzkranja. ¡Dios, Dios, Dios, tía! ¡Pero que venga! ¡Hemos comentado unas cuantas cositas! Yo le hemos hablado del libro bien hablado. Y yo, voy para allá, voy para allá. ¡No, no, no! ¡No me dejes ahí abandonado! ¡Hostia! ¡No, no, no! Que hay que abandonar ahora es a Sefiro. ¡Vamos ahí! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Vamos! ¡Buenísima! Mira, 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 mira ese. Mira ese. Yo estoy muerto, es lo malo. ¡No, mierda! Farmeado yo también. Por allí. ¿Qué will me estoy haciendo? Es que me estoy haciendo una cosa rara, no sé, esto es muy mercadillo. El baile de la muerte, tío, y te curas cada vez que los mugraños atacan. Es verdad, es verdad. Pero ¿por qué le decís mugraños? Son bichines. ¡Vamos! ¡Polo your drink! ¡Tranquilo que enciende tengo! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Están flasheados! ¡Es que no estaba viendo, Benny! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que te hundo la miseria, tío! ¡Oh, mierda! ¡Te está mirando la tienda, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a por este pavo! ¿Por qué vas a AP? ¿Eh? ¿Eh? El buen lazo a AP. Tío, que está otro roto, tío. Acabo de hacer uno pa' uno al Z, en recomillas. Yo me hago uno pa' uno al dragón. ¡Vamos, vamos! ¡Dragón! ¡Heraldo, heraldo! ¡Venga! ¡Que me va a venir uno arriba! El heraldo igual está Z. ¡Reforma y teamplase! ¡Sos rayado! ¡Vamos, desde aquí hemos venido a jugar Z. ¡No pasa nada! ¡Dejadme esta quea que llevo 30 cargas solo! ¿Vale? ¡Vale a jugar! ¡Hostia! ¡Hay cuatro aquí en medio! ¡Ven, ven, ven! ¡J, J, J, J! ¡Sí, sí! Estoy yendo, estoy yendo. ¡Vadre, si no te quiero desrevientar con el pochón! ¡No, no, no! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No, no, no! ¡Este no, este no, este no, este! ¡Este me da miedo! ¡Este da miedo! ¡Vamos, los bichines! ¡No, no, no! ¡Este, el C! ¡Este, a ver! ¡Tú eres un gato objetivo! ¡Eres un gato de... ¿Cómo decir? ¡Hostia! ¡De baiteo! ¡Tranquilo! ¡Lo tengo todo bajo control! Bueno, pues he sido un... ¡He sido el baiteo muy bueno! ¡He sido un buen baiteo yo! ¡Lo tengo todo muerto! ¡No me digas esto! ¡Hala, hala, hala! ¡No, no, 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 no! ¿Qué cojones? ¡Muere! ¡No, tío! ¡Mierda! Vale, buena, 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 buena! ¡Va a morir, pero con... ¡Hostia! ¡No se muere! ¡Qué buena! ¡Vara curarme! ¡Vamos, gente! Yo vi por el top! ¡Vamos a hacer empuje dividido de ese tryharder! ¡Decidme que se muere! ¡No se muere! ¡El G! ¡El G! ¡El G! ¡No! ¡Este no lo hicieron! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! ¡Me voy a hacer ahora también el baile de la muerte y la sanguinaria! ¡Mirad curarme! ¡No sé quién es, pero me tiro con él! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Bueno! ¡Era yo, creo! ¡Joder, los bichines! ¡Este está muerto, ¿no? ¡No! ¡Los bichines! ¡El ejército talibán! ¡Qué asco! ¡Este está muerto! ¡Este da miedo, eh! ¡Ves a hacer ping a ver el fútbol! ¡El buen tryhard de J, tío! ¡Tryhard se queda corto! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero por qué si los tuneados han deshecho el estú! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Se os echaba en nueve segundos! Ah, se tiene escuchido A ver, a ver, a ver En serio me ha visto venir En serio me ha visto venir Sephirot ha hecho lo que creo que ha hecho, ¿no? Ha hecho lo que creo que ha hecho ¿Quién mira la fuente cuando sale nadie? Ese Zed Es Dena, tío Nos ha tocado el Zed listo, tío Nos ha tocado el tryhard de mierda El listo ni optia Sinotti, ayuda ¿Y yo? Sinotti, arroba policía Oye, ibais para allá, pero creo que se me han quitado las ganas Estoy un poquito muerto Un poquito, un poquito Ligeramente De tranqui ¿Cuánto le queda a dragón? Mucho ¿Cuántos bichos tengo? Seis, dame Estos son pocos, ocho Vamos ahí Doce bichos tengo por ahora Voy, 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 voy ¡Ale! ¡A la quiebra! Puta casa No, 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 no me atraiga a sitios chungos No, 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 no me atraiga a sitios chungos Tío ¡Uf! Mira como les pokeo Os junto a la miseria Voy a vaquear, voy a vaquear Voy a dejar aquí un guardecito porque me voy a hacer el dragón ¡Ay, que puedo vaquear mientras guardeo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es la vida! Claro A ver, puede irte para hacer igual No, no, este no Se miró ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! Que suba, suba La temperatura Vale, voy ¡Vamos! ¡Vamos! A tu casa ¡Vamos! ¡No, el G! ¡Vamos! ¡Buena, buena ahí, buena ahí! ¡Hostia, que hemos chunéis! ¿Qué está pasando? A ver, el baile de la muerte Cada vez que a los bichines atacan, me curo Esto tiene que estar muy guapo El sentido de la buis no se lo encuentro, pero Hombre, a mí cuando la gente es normal Si compras pello, siempre me compro eso una vez Vamos, Sinauti, reviéntalo ¡Vamos! ¡Buenísima! Ahora ya ha pillado la guinza Para poder tralear ¡Cáese, cáese! ¡Cáese! ¡Que caese! Lo ha avisado, eh Lo ha avisado con antelación Si este daño me lo ha hecho parado, imagínate si lo he dejado morse Hombre, que se lo solea Como si hubiese dudas A ver, ¿quién se lo ha llevado? ¡Mío! ¡Mío, mío, 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 mío ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío, que se han hecho el dragón, tío! ¡Buena cosa, nos han pagado para patronizar buscando a Dory o qué! ¡Mío, mío, mío! Para patronizar, eh ¡Concepto! ¡Mío, mío, mío! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡No, hombre! ¡A ver si! ¡Bueno ahí! ¡A ver, tío, casi! Tío, perfectamente, sin alma, no se deja caerse, eh Dame 25 segundos y no puedo darse Tira eso rapidito ¡Vámonos! ¡Ostras, enemigos! ¡Pues nada! He dejado una ulti por ahí para que al menos veáis ¡No voy a por! El chino Q de Airo, ¿dónde está? No sé, pero yo, güey Está ahí, basta, basta El chino Q de Airo ya está aquí ¡Sin duda nos vamos a reír! ¡Corre, salte y brinca sin parar! ¡Humora, marido! ¡Empieza ya! ¿Cómo se ha muerto el G? ¡Ah, lo has matado tú! ¡Lol! El chino Q de Airo no sé cómo se ha muerto ¡Ostras! El, 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 el Blitzcrank ¿Cómo que me mata? Que me mata, que me mata ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos los bichines! Y no, ha sido una reunión de bichines preciosa Yo me voy de aquí, me voy de aquí ¡Vámonos! ¡Joder, C, es que he pesado! ¡Y yo que está en el PBE, colega! ¡Que está en un URF! ¡En el PBE! De hecho, hace, al minuto 12 Yo lo había dicho ¡Sí, sí! Vale, 17 segundos Para que salga el PBE Lo veo Vale, vamos a caber ¿Dónde son? La última runa ¿Cuántos segundos? ¡Voy! 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 Están ya preparados para eso Sí, sí, están ya preparados Es que ya lo he hecho 3 veces He matado ¡Lol! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Que voy para allá! ¡Y yo voy yo también, tío! ¡Está muerto, está muerto! ¡Bueno! ¡Estamos bichines! ¡Lol! ¡No, no, no! ¡Bichines, bichines, bichines del poder! ¡Vamos, doble! ¡Oh, baby, es a triple! ¡Que cae ese, por tío! Eso no debe estar permitido, tío Eso No está bien hecho, tío ¡No es el chaval! ¡Y yo se rinde, tío, tío! Bueno, gente Muchas gracias por ver el vídeo Espero que haya molado Y ya sabéis Dadle like, suscribirse Pasádselo a vuestros colegas Y nos vemos En este video